¡Esta es fuerza! ¡Va por haber! ¡Lleva la vuelta! ¡Fuerto! ¡Uno! ¡Dos! ¡El vertigueo! ¡La vuelta! ¡Renquite! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Revuelto! ¡La vuelta! Con una vieja mirada, con mi marido atará Con un aceto de orden, así la buena suplevará Cajero y buena pib, al pelo mientras se llama Como si fuera mucho, hasta el orice de atrás Siempre lo miran cargado, de su vida o de bájara Si calienta mucho el sol, se mueva con todo y cargar Por eso es que Petatrín, lo quiere bien y merecí No menos para la suerte, la mano para la mil Caricias para las damas, para los enemigos Y ya se reventó la riata, no hay forma de reveriar Y ya se reventó la avisa, no por lo rato Que hay que preparar la salva, tu hijo es el licenciado Que ordenó desde la palma Y no preparar la piel, y le besas a el travieso Que preparen el convoy, que la cosa viene en serio Porque unos particulares, me quieren cubar en medio Un trabajo comenzado, diré que se ha acabado No quiero más en el medio, no digo en seguir sincero Quieres que me la besará, a lo que se me trae sonar Uno le llaman el tío, y otros el licenciado Yo le digo el voto al blanco, a todo lo que se ha ganado Una y medio de veras, la pareja no ha desafiado Cuando el vuelo en la saldora, está un acero viejo Y el rancho de la palma, está en medio de los cerros Son rellas y caras, que se ven en el cerro cerro Por ahí estamos, buenas noches Por ahí estamos ganando el equipo de audio Bienvenidos mis amigos, bienvenidos por ahí estamos Bueno, si más freamos, nos quiero presentar Al número uno Se llama Estivo Especial Y lo lleva Ratón de Chichipico En el número tres, dos Nos mandan al jabonero Y lo lleva el amigo Chema Díaz Si señor Fuerte los... En el número tres, trae la etiqueta De Rancho El Guamuchil Se llama El Garfio Y lo lleva con Torra de Ampa Blanco Fuerte los aplausos Andele Suerte mi amigo Vámonos Vámonos Número cuatro, se llama Edición Especial Y lo lleva Chiripa de Cuda Morelos Fuerte los aplausos Andele viejo Ojalá le logre meter el gancho El número cinco Se llama el Venceguerra Y lo lleva Ligero El de Pancinto, sí señor Esta monta Esta monta va grapa A estilo Colima, sí señor Ojalá pueda meter el gancho Mi viejo Suerte viejo En el número seis Se llama El F3 Y lleva A una de las luminarias Del Jaripeo Ranchero, sí señor Se llama Junior de la Vía Fuerte los aplausos Un jinete de veras espectacular Un jinete En el número siete Nos manda Misión cumplida Y lo llama Charro de Amatitán, sí señor Fuerte los aplausos Ahí está el Charro Le deseamos La mejor de El número ocho Se llama Mil Heridas Y lo lleva La Tusa de San Jerónimo Fuerte los aplausos Buen suerte mi viejo Ay Vámonos El número nueve Se llama El Lagartijo Y lo lleva Pálvora De México Distrito Federal Fuerte los aplausos Para Pálvora, sí señor Andele Andele Y él el número diez Rancho El Huamuchil Cierra, sí señor Cierra con un conjuro Y lo lleva Muñeco de Osumba Fuerte los aplausos Pues acabamos de presentar A los señores A los señores A su equipo de trabajo Adelante Adelante los amigos De Rancho El Huamuchil Luis García Adelante Fuerte los aplausos Ahí es el equipo de trabajo Sí señor Bueno Pues ya estamos Juntos completos De veras Vamos a llevar ese espectáculo Lo mejor se puede Vamos a recomendar a Dios Nuestro señor Esta jugada Que nos lleve Con saldo blanco Que nos deje Regresar A casa A todos A cada uno de ustedes De nosotros A los jinetes A los ganaderos Que vienen de lejos Voy a pedirle Un gran favor A aquel que sea gustoso De ponerse de pie Quitarse gorra O sombrero Se le agradecerá Y a la letra Dice así Señor Nosotros los jinetes No te pedimos Favores especiales Tampoco te pedimos Un toro Que sea imposible Te pedimos Un valor Destreza Que nos soporten Las piernas Para tocar En esa pita Pita Que tú quieres que vivamos Con el único fin De divertir a tus hijos Hoy De rodillas Está tu hijo El jinete Pidiéndote valor Fuerza Déjame llegar a mi casa Con unas monedas En la bolsa Para mitigar el hambre La sed De mi familia Que ansiosa Me espera Si hoy Tu designio Señor Es llevarme Ante ti Yo lo acepto Resignación A mi madre A esa viejita Que todos los días Reza por mí Déjame llegar a abrazarla Agarrarla Volver a sentir su calor Sus besos Señor Cuando me tengas allá Donde todas las tardes Son de triunfo y gloria Donde el agua es limpia Y cristalina Me digas Hijo mío Tu monta Tu última monta Yo La viví contigo Yo la sufrí contigo Y esta monta Yo La doy por buena Amén Venga la diana Venga lazo Fuera capa Que viva Que viva Que viva El verdadero Javier Ranchero Si señor Vaya 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 Que sea lo que Dios quiera Ajay Suerte ganadero Suerte jinete Bienvenidos Todo listo Perro Alfonso Guerrero Ándale Al señor Villegas Serrano Bien Bienvenido Todo listo 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 y preparados Si señor Viva el aborto abriendo el peligro A punto de cruzar la tierra ¡Puerto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Listo Listo El retiro Bien centrado La cadera Se va Acerrece el calor Se va Se va Se va Eso 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 Hijo Hijo En la chitada Por Vida Dios Yo sentía Que ya le había quedado Yo pensé Que le había quedado Pero un toro chaparrito Un toro chaparrito menudito Que salió al giro Al reguileteo Un poquito de la puerta Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Nah la brisa No esta casi Un fan obrero Que se resbala Olito Listo Listo Ay Ay Un francó prospero Listo Aprovechalo De boca de fuego Uno Dos Tres 3, 4, revuelto, la revuelta, la vuelta se va, se queda, agarra, se fue, se fue, vamos, 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 andale primo, este no conoce ni al que le va a tragar, andale, mira, un toro, espectacular, 1, 2, 3, 4, revuelto, reguelto, vamos, y vamos, vamos, hijo de la chingada, no hubo suerte, no hubo suerte, palombre honrado, de esta jugada extraordinaria, señoras y señores, se va a prender el cerro, se va a derramecha, ya tenemos al centro del ruedo, a un guerrero de mil batallas, originario, desde Cuautla, Morelos, el muchacho, le dicen, el chiripa, sí señor, enfrente, la caja metálica, del tigre guanajuato, llegó, la cuna del reparo, rencho al guamuchil, sí señor, para los amantes del peligro, quien dijo miedo, adictos al peligro, todos atentos, que aquí se los presentamos, se va a prender el rechazo, se va a prender el follaje al bares, no está cazando, de estas alturas, el chiripas, abajo, edición especial, es un torazo, desde el tigre guanajuato, rancho al guamuchil, y tanto por él, se abre la preta del infierno, la pieza, esa diario, es un amante, quita el salado, quita el salado, quita el salado, que es el amante, que esos benditos, ayuden los que está caído el hombre, todo listo, listo y preparado, lo lloro, le están metiendo la mano al peligro, lo humillan un poquito de la cadera, ahí estamos, todo listo y ahí está ligero, acomodando, el mismo el bretón, se va a la monta, se viene, se viene el pleito, todo listo, 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 listo y preparado, ahí está ligero, al fin, lo humillan un aciso de afán, ahí está el hombre, se va, se va y te va a la chica, a lo humillan un aciso de afán, ahí está el hombre, se va, se va y te va a la chica, Conocedores y no conocedores de Jaripeo Ranchero, lo que está en esa caja endemoniada es algo de lo más viral a nivel nacional, pocos tienen la fortuna de verlo en vivo y a todo color para todos ustedes, desde el Tigre de Guanajuato ha llegado un torazo de lo más rápido que hay en la República Mexicana señoras y señores, encajonado está el toro llamado F3 los que tengan la oportunidad de buscarlo en TikTok, ahí anda ese torazo se han presentado las mejores plazas de la República Mexicana pero hoy estamos hablando de palabras mayores en sus lomos, viene de lo mejor también que hay en la República Mexicana señoras y señores, Junior de la Villa Morelos, su piloto en esta noche bríndele un aplauso a este hombre, que va a dedicar la monta de todo corazón lo poco mucho que le aguante al toro, va para el público de Atoyac de Álvarez y sus alrededores vamos a ver señoras y señores se va a tapar bueno con bueno se vieron las caras, se dijeron de palabras esa es la F3 y el Junior de la Villa aquí están, las miradas atentas a la caja metálica en cualquier momento rechina la tranca y ahí riata no te revientas que te quiero pajalar ahí está, F3 Puerta Camperavel se abre la puerta del infierno el Junior de la Muerte se va, se va quítanselo quítanselo que se los paga que son benditos y señor impresionante señoras y señores un mexicano y uno americano que son benditos y señor impresionante señoras y señores un mexicano y uno americano que son benditos y señor muro nacional hecho en México a menos y ahí está Charro fuerte uno, dos el vertigueo la vuelta requiteo la vuelta mardita ahí está Charro dominando las acciones ay, 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 ay los taparazos ángeles lazos, lazos abusado abusado la buscada abusado la buscada abusado abusado fuerte los tapazos ángeles alguien tenía que pajar las consecuencias decidió ni a mi sí roja verde de gancho se va a libertir toda originación ideado Todos ustedes Ay, 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 ay Oh, listo Se llama Bienvenida Chalhuamachi Oh, listo, 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 listo Ay, 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 ay Bueno, se mira 70, sacajón de los gatiles, mira el punto Siente peligro, pide, negocio, pide, suspenso Ay, 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 duele, papá Ay, te va, papá, ay, no Oh, listo Un ejemplar inquieto no soporta Ni que lo toque Ándale Oh, listo Oh, manizo, viejo Ay, pierde la vertical Se va Se va Se fue Aguas Quítanselo Aguas, hijo En la picada Hay que meterle en asos Hay que ponerle en asos Caporales No hay que dejar que el ejemplar se golpee Vámonos Siente pegados Rara, bello, río La mera, mera Trabalo este espectáculo casi regalado Órale, compa, Johnny García Ay, te va el saludo Órale, compa Saludote 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 Bienvenido Jajay Coro Cuarto Uno Dos Tres Se van los cuernos Losos 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 Abuelos Losos Ya hay que Con calma Con calma Eh Fuertes los aplausos De verdad que no hay Para arriba Y el Calamundo Viendo peligroso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Oh Listo Listo Preparados Señores Es el hombre Arriba Con la estructura Metálica Tiene la planta Tiene la cartón Ay, ay Este va a dejar No es entrado Pide Pide Espacio Porque va a ir Sentado Pero un Pobleto Fierro Nos hizo Viejo Ahí está Uno Dos Tres Se va Se va Se fue Agua Corre No ando buscando Quien se la hizo Busca Quien se la pague De pendejo Me meto Órale Órale Señores Caporales No deje Que el ejemplar Se golpee No deje Que el ejemplar Que el ejemplar Que el ejemplar Que el ejemplar Se golpee Que el ejemplar y